Mirá, mirá, la gente, la tenemos adentro de los autos, ¿no ves? Ey, se piensan que nosotros venimos a Cebardo, jugadores, los nenes, las familias, jugadores, ¿eh? Mirá, la gente le hacen caer a calor, es una vergüenza lo que están haciendo, la gente de la liga, de todo, ¿eh? Yubi, acá estoy con la oficial Yubiza, ¿eh? Esto es una vergüenza, parados en el medio de la ruta, estamos con jugadores, mirá, jugadores, todos jugadores, cuerpo técnico, ¿eh? ¿A vos te parece que la liga puede hacer esto? Hola, chofer, ¿cómo le va? Estamos en la ruta, parados. Es una vergüenza, en el medio de la ruta, a donde estamos todos parados, donde la gente nos hace parar, donde vienen autos, estamos en la calle, en la ruta, ¿eh? ¿A ustedes les parece, liga? ¿Eh? ¿A ustedes les parece que esto podemos estar así nosotros? ¿Eh? Después no quieren que nosotros nos discriminen un montón de cosas, mirá cómo nos tratan, ¿eh? La gente es una barbaridad, la policía es una barbaridad, hace el trabajo, pero es una vergüenza lo que quiere hacer la liga con nosotros, es una vergüenza. Después no quieren discriminación, mirá todo lo que están haciendo para nosotros, ¿eh? Fijate si algún club como Independiente, Santa Marina, hacen esto. Mirálo, vos mirálo, estamos en la ruta, loco. En la ruta estamos, ¿eh? ¿A vos te parece, mirá, en plena ruta hacer esto? No, no es justo. Me parece que a la gente del cerro no se merece hacer esto. A la gente del cerro no se le merece hacer esto. Somos gente que tenemos valores, loco. Somos mucha gente. Hay familia acá, hay amigos, hay cosas, está todo bien, pero la liga lo quiere así. Vamos a tener que seguir así, mirá. En la ruta estamos, mirá qué peligro que esto parado en la ruta. Mirá, mirá, la gente abajo del colectivo, pasan autos, es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza, una vergüenza. Esto nos hacen hacer a la gente del cerro, ¿no, eh? Así nos tratan a la gente del cerro, loco. Así, ¿a ustedes les parece, eh? ¿Les parece, les parece eso la niña liga, el que esté a cargo de todo esto? ¿Les parece? Mirá, mirá la ruta. En el medio de la ruta, es una vergüenza. Es una vergüenza, loco. Mirá, mirá la gente. A nosotros nos está pasando. A nosotros siempre nos pasan las cosas. Vamos a hacer las pilas.